Por ahí, de nadie más, de nadie más Por las noches, la salida del Bagdad Pelo negro, oscuro, bonita, pero apenas Sentadita, cabizbaja, dando palma Mientras a su alrededor Pasaban, la miraban, la miraban sin vena Solita en el infierno, en el infierno te atrapa Sentadita, la mano la juntaba Car con papas, por bulería, parecía que rezaba Sentadita, la palma y la separa